Mi nombre es Adela Verónica Salazar Bárcenas y soy secretaria en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Estoy asignada en el primer piso de aquí del Instituto del Departamento de Investigación. Soy secretaria, apoyo aquí a los investigadores. La transcripción de algunos documentos o en algunas conferencias, la recepción de llamadas telefónicas, la recepción de documentos. No sé si se les descompone, por ejemplo, o les falla la computadora o que la impresora, pues también tengo que estar checando el por qué o cuando, por ejemplo, que se atoran las hojas o que piden papelería o que hay que enviar algún paquete, alguna llamada también de larga distancia. Me gusta ahora sí que todo, o sea, pues me gusta trabajar dándole apoyo a los profesores. Desde, pues, en la computadora, transcribir, enviar mensajes, enviar correos, todo, ahora sí, todo, amo mi trabajo. Pues he disfrutado todo porque he aprendido, creo que conforme los años he aprendido muchas cosas, no nada más en el área secretarial, sino también aprender a relacionarme con otro tipo de gente. Creo que cada día es un aprendizaje. Me gusta, bueno, soy hogareña, este, pero me gusta también hacer en la tarde pasear al perro, ir al cine.